No cambies tu destino por algo tan pasajero, por algo tan común como es el pecado, como son los placeres y los deseos de tu carne. Mira, Dios tiene preparado para ti cosas maravillosas, cosas grandiosas que tus ojos no han visto. Dios tiene preparado para ti la vida eterna y la salvación, pero muchas veces tu pecado no está permitiendo que Dios sobre en tu vida. Muchas veces el pecado está haciendo que vayas por el destino equivocado. Y a causa de tu pecado muchas veces vas a fracasar, vas a llorar, porque no te estás sujetando de aquel quien te ha creado, de aquel quien te ha formado. No cambies tu destino, por favor, porque lo que tú sientes solamente es pasajero.